En este ciclo escolar 2016-2017, egresan de la Universidad Autónoma Chapingo 1,199 nuevos ingenieros y licenciados comprometidos con el campo mexicano. A todos ellos les deseamos el mejor de los éxitos en su vida profesional. Y a los alumnos que regresan este próximo semestre, aquí los estará esperando su casa. Que tengan unas excelentes vacaciones, Comunidad Chapingo.